Para proporcionar al Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Ingenio la formación perspectiva de género en las políticas públicas, ha sido el objetivo del taller que se impartía el pasado jueves en el Salón de Pleno de las Casas Consistoriales, impulsado por la Concejalía de Igualdad. La concejala del área, Almudena Hernández, explicaba al inicio de la sesión que este taller destinado al Grupo de Gobierno formaba parte de un amplio proyecto formativo en materia de igualdad y prevención de la violencia de género. Estos talleres entran en la línea del marco estratégico de Gran Canaria Infinita, del Cabildo de Gran Canaria, y sobre todo con el objetivo de seguir formándonos, de seguir visibilizando. El proyecto se fundamenta en educar en igualdad como forma de prevenir en violencia de género a través de una formación que contribuya a la construcción de una sociedad donde el respeto, la igualdad, la diversidad, la solidaridad, la justicia y los cuidados sean valores básicos que ayuden a relacionarnos de manera positiva e igualitaria. Estos talleres también están teniendo lugar en los centros educativos, tanto al alumnado como al profesorado y a la familia, así que desde este grupo de gobierno no solo participamos, sino que también animamos a toda la ciudadanía que pueda acudir a todos los talleres que estamos dando. Los objetivos de este proyecto incluyen además proporcionar al alumnado formación en igualdad en buenos tratos y habilidades sociales como forma de prevención de las violencias machistas, proporcionar al profesorado formación en coeducación para la prevención en violencia de género, así como proporcionar a las familias y a agentes claves de ámbito comunitario formación en igualdad de género para la prevención en violencia de género. No, 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 no